¡Suscríbete al canal! Y eso, hoy día voy a compartir mis regalitos de navidad Aprovecho de invitarlos a mi canal de ASMR Se los dejo en la descripción O no mejor en los comentarios porque nadie lee la descripción Nunca, never la leen Así que los dejo ahí en los comentarios y empiezo Son poquitos regalos, están bien bonitos Y empiezo por este que me lo regaló mi esposo Este fue el regalo ¡Oh! No me lo esperaba Porque se lo pedí Se lo pedí Este es muy rico Es de... Dice Pink Pepper... Bla, 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 bla Es de... Bueno, lo deben cachar de más Es este así Y yo nunca soy de mucho de ocupar Fragancias con olor a rosas Pero la cuestión es que este estaba rico Lo probé, estaba rico Porque se me acabó el otro Entonces, bueno Este es uno Un poquito de ASMR como regalo de navidad ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que no sé quién muestra primero Bueno Me regalaron una botellita con agua Dentro... No, al lado Porque venía en una caja Con este bolsito que está aquí También rosadito La asa es así Me encanta Y me va a servir Bastante, la verdad Y... Bueno Que hice el detalle del De la botella de flores Ah, eh... Salgo con... Con toalla Quería decir algo Es que... Yo... Eh... Yo ya he dicho que... Yo he hablado del pelo y todo eso Pero es que... ¿Sí o no? A mí me encanta como se me ve Eh... Mi cara así... Como... Peladita, ¿cachai? Encuentro que se me ve bonito Me encanta así Como que se me ve despejado bonito A mí es una de las cosas que... Que me gustaba De cuando me corto el pelo a pixi Me encanta Lovely Ya Eh... También me regalaron Un splash de esta Que se llama Así Y tiene glitter In my life había tenido algo con glitter Y es rica Nice Hacer me de regalo Eh... Aquí está Ya También me regalaron una crema Y también me gustó Es de avellana Pero yo... Lo asocié con frutilla Por el envase Eh... Y está... Está buena Está rica Es de esta Que la deben cachar Porque... La deben conocer Por... Esica Esica es como conocida En todas partes Es de avellana Pulpa nutritiva Para manos Ah, es de manos Por si acaso Eh... Nutrición intensa Ritualiza Se llama Está rica Y yo la probé Y la estoy ocupando Para manos Pero también para brazos Total Los brazos son como Una extensión de tus manos Eh... Ay, me regalaron Esto... Esta cajita De choco cubes No sé cómo se dice Pero están muy ricos De verdad Vienen en esos sabores En arándano En yogur Y en frutilla Están muy ricos La caja es súper linda Dice... Me llama la atención Que dice No sé cómo se dice esto Ritter Reiter O será una palabra En alemán No sé No tengo idea Eh... Pero sport Me da Como que por un momento Pensé Son chocolates Como de estos Como Proteicos No, no O sea, no proteicos Eh... De estos como alimentos Que consume la gente Que hace ejercicio Como que eso se me viene a la mente Pero No lo sé Hay tu gnaul Y aquí está Es muy linda Así La caja Y me gustan los envoltores Son muy Muy bonitos Miren Puedo aprovechar De hacer E ir a semar Un poquito Nomás Para que no se me derritan En la mano Los chocolates Este es de frutillas Y de arándanos ¿Cuál quieres? ¿Frutillas? ¿Arandanos? Oye Me está como Pasé Un roleplay Esto no a propósito Por si acaso Que yo sé Que en ASMR Se Hacen ruido Con la caja Porque yo de verdad Ya Ahí sí Me la podía Colocar bien Ya Tengo el jersey Este es como el otro regalo No lo puedo creer Porque también Lo elegí Lo pedí Es cortito Está como Por hoy día La verdad Porque está Nublado Y con neblina Así bien Ustedes cachan Y me gustó Me encanta este rosado Es como bien Bacán Me encanta Es como Me gusta Es como bien bonito Me gusta más este rosado Que 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 los rosados así Como Esto así Este rosado me gusta Porque encuentro que Como que me viene mejor Como que se me nota ¿Cachai? Bueno Este A ver Ya Pero esto no es ASMR No es No es un video De ASMR oficial Ya También me regalaron Esta Polera O remera Como le dirán O musculosa Como le dicen En Argentina Pero bueno Esto O blusa No sé Esta Me regalaron También Otra Polera Este año Ah Se me está saliendo No No creo que se Soy la única Ridícula Que sale Es que salgo Con la toalla Únicamente Porque me gusta Como se me ve así Bueno Ah que estaba diciendo Que el Hoy día O sea Este año Predominó El rosado Es lo real Y miren Este es un regalo De mis papás Y dice Me gustó la frase Porque me siento Identificada Dice They can No They can Imitate Your style But They can't Never Imitate Your creativity Y Rosadita También Una rosada Un rosado Palo Ya Se me está saliendo No Ya Y por último Esta Gendita Con Con estos Pelitos Y es de líneas Bien nice Bien bonito Y eso es lo que quería mostrar Chiquillos Espero que estén bien Cuídense mucho Y Nos vemos Ah Den like Suscríbanse Si quieren Y todas esas cosas Acuérdense Del canal de ASMR Adiós